¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy voy a estar jugando este juego raro que encontré por ahí. Así que preparen sus tamales porque empezamos. Ah, y por cierto, si no dejas tu like, alguien se quedará sin comida esta noche. Vamos, deja tu like. ¿Qué esperas? ¡Auxilio, sáquenme de aquí! ¡Y empezamos! ¿Ahora qué? Por favor, recoge tu carrito de compras primero. ¡Ah! Ok, nos llevamos este carrito. ¡Nos vamos de compras! ¡Ve al supermercado y compra ingredientes! ¡Ahora! ¿Qué ingredientes? ¡Ah! Supongo que esta cosa negra. Esto parece algo carbonizado. ¿De verdad se puede comer esto? Vamos a llevarlo a donde me indican la flecha, wey. Vamos, ¿cómo? Supongo que esta es nuestra cocina. Bueno, es hora de conseguir más de esas cosas. A ver, ¿dónde están? ¡Oye, manzanas negras! ¿Qué le pasó a la manzana? Está todo carbonizado. Definitivamente no comería estas cosas. ¡Ay, permiso! ¡No puedo pasar! Ya no veo más cosas negras por acá. ¡Ah! ¡Tú te estás llevando todo! ¡Hala! ¡Oye! ¡Mira el tamaño de esa cosa! ¡Parece una torre! ¡Yo no sé cómo se hace eso! ¡Ya basta! ¡Deja de robarme las cosas! ¡Al fin! ¡Encontré más comida! ¡Hi! ¡Oye! ¿Tú otra vez? ¡Oye, sonso! ¡Soy de tu mismo equipo! ¡Es cierto! ¡Somos del mismo equipo! ¡Lo siento, papu! ¡Hoy me siento muy sonso! ¡Me acabo de dar cuenta que... ¡Estamos perdiendo! ¡No tenemos nada! ¡Tengo que llegar rápido a la cocina! ¡Vamos! ¡Corre, Argo! ¡Corre! Ahora debo cocinar la pizza. ¡Ah! ¡Mi compañera tiene que comer la pizza! Ok, este es un trabajo de equipo. ¡Vamos! ¡Come más rápido! ¡Vamos a perder! ¡Oye, sonso! ¿Y si me ayudas un poco? ¡El equipo rojo está primero! ¡Papu! ¡Nos queda poco tiempo! ¡Tenemos que ganar! ¡No! ¡Ya perdimos! ¡No, no, no! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Oy, doritos negros! ¿Qué es eso? ¡Permiso, permiso! ¡No me dejen agarrar las cosas! ¡Dios, hay mucha gente! Ya no hay comida, así que me voy a la cocina. ¡Ey! ¿Qué pasó con mi compañera? ¿Por qué no está acá? ¡No! ¡Ya me dejó solo! ¡A la bestia! ¡Ya aparece una torre! ¡Bro! ¡Mira el tamaño de esa cosa! ¡Es... ¡Es enorme! ¡Ojalá que no se caiga! ¡O me lo roben! ¡Ala! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Abran paso, abran paso! ¡Tengan cuidado! ¡Ahora sí vamos a ganar, Papu! ¡Oy! ¡Miren esa torre! ¿Es más grande? ¿Es más grande que los demás? ¡Güey! ¿Verdad? ¡Tenemos que comer! Una eternidad más tarde ¡Eso! ¡Ganamos! ¡Bailecito para celebrar, Papus! ¡Ganá! 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 ¡Suscríbete al canal!